Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de mía Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy triste soy, señor Mis mañanas si te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Y ya lo sé, mi amor Que te vas, que te vas, que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca, mi amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Más, amor Más, amor Más, amor Adiós, 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 amor A que me quieras A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida, que es mentira lo que te digo Yo me estaría ahí toda la vida, siempre a tu lado Porque mi vida, estoy de ti enamorado De que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad No si me quieres aceptar, no necesitas decir si Tan solo bésame y sabrás, que como loco estoy de ti enamorado Yo me estaría toda la vida, siempre contigo No creas mi vida, que es mentira lo que te digo Yo me estaría ahí toda la vida, siempre a tu lado Porque mi vida, estoy de ti enamorado De que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad Pero si me quieres aceptar, no necesitas decir si Tan solo bésame y sabrás, que como loco estoy de ti enamorado Tan solo bésame y sabrás, que como loco estoy de ti enamorado Es mejor terminar de una vez, cariño Es mejor por el bien, por el bien de los dos Yo sé que eres feliz, a su lado no lo niegues Lo noté, a través, a través de tus ojos Yo sé reconocer cuando se pierde hacia un amor Y esta vez he perdido un gran cariño Que yo quiero tanto, pero aunque te extraño Ay, ay, cariño, yo solo deseo tu felicidad Es mejor terminar que engañarnos Cariño, sabes bien, sabes bien Que yo a ti no te he mentido Esto es lo que hoy de corazón te deseo Que con él seas feliz, muy feliz Como lo fui contigo Yo sé reconocer cuando se pierde hacia un amor Y esta vez he perdido un gran cariño Que yo quiero tanto, pero aunque te extraño Ay, ay, cariño, yo solo deseo tu felicidad Y esta vez he perdido un gran cariño Y esta vez he perdido un gran cariño Olvidarte Te juro no he podido Tu imagen va conmigo No la puedo borrar Para siempre Te seguiré amando Y seguiré ansiando Verte una vez más No, no, puedo olvidarte No, no, lograré Mejor tú vive feliz Que yo mientras sufriré No, no, puedo olvidarte No, no, lograré Mejor tú vive feliz Que yo mientras sufriré Noche a noche Sueño y sueño contigo Por eso no te olvido Y no lo puedo evitar Despierto Despierto sorprendido Pues ya no estás conmigo Y comienzo a llorar No, no, puedo olvidarte No, no, lograré Mejor tú vive feliz Que yo mientras sufriré No, no, puedo olvidarte No, no, lograré Mejor tú vives feliz Que yo mientras sufriré Quiero amar y ser amado Quiero estar enamorado Encontrar el amor que soñé Realizar mi sueño esta vez Demostrarle al mundo que yo sé querer Caminar por un mundo mejor Donde no haya odio ni rencor Necesito encontrar un amor Un amor Quiero querer Y que me quieran Quiero entregar Mi vida entera Encontrar el amor que soñé Realizar mi sueño esta vez Demostrarle al mundo que yo sé querer Caminar por un mundo mejor Donde no haya odio ni rencor Necesito encontrar un amor 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 Un amor, un amor, un amor Un buen amor Un amor Un amor Un amor, un amor, un amor Un buen amor Eh, 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 eh Si estás pensando que sufriendo estoy Estás soñando, no sabes quién soy Soy insensible a heridas de amor Jamás exclamo un aire dolor Te has engañado, me siento muy bien No te he extrañado, no tengo por qué Fuiste aventura como muchas más Amor a oscuras sin felicidad Tal vez te quise lo mismo que tú Cuando te fuiste volví a ver la luz Otra vez, otra vez Vivo en paz, vivo en paz No estás conmigo, no estoy contigo Por eso ahora mismo vivo muy en paz No estás conmigo, no estoy contigo No estoy contigo, no, no, por eso ahora mismo vivo muy en paz Si estás pensando que sufriendo estoy Te has engañado, no sabes quién soy Soy insensible a heridas de amor Jamás exclamo un aire dolor Lazor, hola, hola Nada 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 No, no, no. Tú me dijiste adiós y que volverías. Y hoy, muy triste me quedé, sabía que sufriría. Pero debes saber, vida mía, que tu ausencia aunque me duele. Yo te sigo esperando hoy y siempre como el primer día. Aquí guardo este amor, que sufriendo alcanzó tu cariño. Sé que tú volverás, yo te voy a esperar, más todavía. Tú me dijiste adiós y que volverías. Y hoy, muy triste me quedé, sabía que sufriría. Pero debes saber, vida mía, que tu ausencia aunque me duele. Yo te sigo esperando hoy y siempre como el primer día. Aquí guardo este amor, que sufriendo alcanzó tu cariño. Sé que tú volverás, yo te voy a esperar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con solo verte una vez más, yo me conformaría. Con solo verte una vez más, yo te daría mi vida. Es tanto el tiempo que vivo sin ti, que ya no puedo más. Yo sé que tienes toda la razón y que la culpa es mía. Pero aunque no quieras tú, mis besos llevarás en ti y muchas cosas más. En mí tan solo queda la ilusión de volverte a mirar, amor, tan solo una vez más. Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias. Que me acostumbraron a vivir contigo, a soñar despierto y a pesar dormido. Y ahora me conformo, y ahora me conformo, con volverte a ver. Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara. Ni tus caricias, ni tus caricias, que me acostumbraron a vivir contigo, a soñar despierto y a pesar dormido. Y ahora me conformo, y ahora me conformo, con volverte a ver. Con solo verte una vez más, yo te daría mi vida. Con solo verte una vez más, yo te daría mi vida. Para qué, si la primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué, no me vuelvo a enamorar. Porque esta decepción, me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor, de volverme a enamorar. Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, totalmente para qué. Si la primera vez, si la primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué, no me vuelvo a enamorar. Porque esta decepción, me ha dejado un mal sabor, me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor, de volverme a enamorar. Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar. Ya jamás tropezaré, 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 no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar Totalmente ¿para qué? Todas Las cosas que soñamos Con amor las realizamos Discutimos Peleamos Y después Nos contentamos Estas cosas Pequeñitas Son cosas De enamorados Si nos queremos Nos extrañamos Y si lloramos No No es de dolor Y si te busco Quiero encontrarte Porque más Que tu amigo Yo soy tu amante No es de dolor No es de dolor No es de dolor No es de dolor Y si te busco Quiero encontrarte Porque más que tu amigo Yo soy tu amante, yo soy tu amante, yo soy tu amante